¡Hola amigos! Terminada la Copa América que ganó Brasil, se hicieron muchos equipos ideales en varios medios. En este video les mostraremos una selección de 4 equipos ideales para que después, en los comentarios, opinen. ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor? Partimos con el equipo ideal del grupo de estudio táctico de Akamogol, como vemos en la imagen, con una alineación 1-4-3-3, con Alisson, Dani Alves, Jiménez, Thiago Silva y Traut por la defensa, Arthur Párez, Vidal en medio campo y James Rodríguez, Paolo Guerrero y Everton en la delantera. Este equipo despertó cierta polémica por la ausencia de jugadores chilenos, como en el caso de Chávez Arángu y Pulgar. Lo que sí nos dimos cuenta es que el grupo de estudio técnico de la Comebol puso a los jugadores en los puestos respectivos a como cada entrenador lo utilizó durante la Copa. Por ejemplo, James está elegido como el mejor estregó por derecha, que fue el puesto que lo utilizó Queiroz en la Copa, aunque sabemos que Rodríguez juega en el medio campo, y eso explicaría la ausencia de Arángu y Pulgar. Para la Comebol, el mejor volante interior por derecha fue Arco, que jugó en esa posición en la escuadra de Tite. Eso explicaría la ausencia de Arángu y Pulgar en este once ideal, ya que para el grupo de estudio técnico de la Comebol, el mejor en esa posición fue el brasileño y no el chileno. Lo mismo pasa para hablar en el caso de Paredes. Para la Comebol, el mejor 5 del campeonato fue el argentino, por sobre Pulgar, por eso no está el hombre del Boloña en este equipo ideal, y se cierra la línea de volantes con Vidal. ¿Qué otro jugador pudo haber estado en esa posición? Ahora hablemos del equipo ideal que hizo Red Gold, esta página de deportes online de Chile. Como vemos en la imagen, no se entiende mucho. La nota fue publicada en la misma noche del domingo del 7 de julio de este año. Vamos a nombrar uno por uno los jugadores que vemos en la imagen. Arriba está Allison, Marquinhos, Thiago Silva, Leandro Paredes y Jerry Mina. Y abajo, Dani Alves, Charles Ananguis, Josimar Jodun, Gabriel Jesús, Paolo Guerrero y Everton. En la nota explican que el sistema elegido es el 3-4-3 y mal nombrando a jugador por jugador suponemos desde el orden desde el portero hasta el último delantero. Es decir, el equipo quedaría de esta manera, ojo, 3-4-3 con Allison en la defensa, Thiago Silva, Jerry Mina y Martiños. En los volantes, Dani Alves, vendría siendo el jugador carrilero por derecha, Leandro Paredes, Charles Ananguis en el medio campo y Josimar Jodun, el carrilero volante por izquierda. Y en la línea de ataque está Gabriel Jesús, Paolo Guerrero y Everton. ¿Qué te pareció este equipo? Ahora vamos a hablar del equipo ideal de Octa, subido en la cuenta de Twitter OctaJavier. Acá vemos a los 11 mejores para esta reconocida página de estadística, donde hay que reconocer que muchos periodistas deportivos basan sus notas en los análisis y los datos que entregan este servicio estadístico. Acá vemos un 1-3-1-3-3 con, vamos a pasar a revisar los nombres, Allison, Dani Alves, Martiños y Trauco en la defensa. Paredes, como el 5 de este equipo, Aranguis, Jotun y Artun en el medio campo, para cerrar la delantera con Gabriel Jesús, Paolo Guerrero y Everton. Lo interesante de OctaJavier es que entregó un argumento por cada jugador, lo que vemos en su cuenta de Twitter. Por ejemplo, de Charles Aranguis indicaron que el príncipe tuvo el máximo de asistencia de la Copa América con 3, junto a Roberto Firmino. Y también fue el jugador con más chances creadas, con 18, centros completados, con 14 y penales de recibidos. Ese fue el argumento que entregó Octa sobre Aranguis, y así con los demás jugadores. ¿Cuál es el cuestionamiento que se le puede realizar a esta alineación? Sabemos que esta página buscó poner a los 11 mejores, pero a la hora de ubicarlos a la cancha, hay algunos nombres que no condicen con la forma que jugaron en sus respectivos partidos. El ejemplo más claro es Dani Alves, gran lateral de Brasil, el mejor para la Convebol, el balón de oro de esta copa. Pero para Octa, para una manera de ubicarlo, lo tiene de central por derecha. Eso, a opinión personal, me genera un poco de ruido, pero puede ser también que esté hilando muy fino. ¿Qué te parece a ti el equipo ideal de Octa? Terminamos mostrando el equipo ideal que hicimos nosotros, el equipo del esférico está rodando. Fue publicado en la mañana del lunes en nuestra cuenta de íntegra. La alineación escogida fue el 1-4-3-3 y vamos a revisar los nombres 1x1. Alisson el Arquero, Dani Alves, Jiménez, Thiago Silva y Trauco la defensa, Aranguis Pulgar, Coutinho en el medio campo y Jesús, Guerrero y Everton como los delanteros. Si tienen buena memoria, recordarán que el portero y los 4 hombres de la defensa fueron los mismos escogidos por la Convebol. Nosotros los publicamos el lunes y ellos el martes. Así que se podría decir, entre broma, que la Convebol nos copió la zona posterior. Lo que buscamos polarizar en este equipo ideal es respetar las posiciones de los jugadores de acuerdo a como los entrenadores lo utilizaron en los respectivos partidos, lo que ya hemos hablado a lo largo de este video. Por ejemplo, Alisson fue el mejor arquero, Dani Alves el mejor lateral derecho y así sucesivamente. No colocamos a Alves como un segundo central o a Jesús como delantero centro, ya que estos jugadores fueron utilizados de otra forma en la Copa. Para simplificar esta explicación vamos al medio campo. Para nosotros el mejor volante interior por derecha fue Charles Aranguis, por lejos. Por eso no figura Arthur en este equipo ideal y tampoco lo ubicamos como volante por izquierda ya que no jugó en ese puesto. Lo mismo pasa con el, como lo dicen en España, medio centro. Para nosotros el mejor en esa posición fue Eric Pulgar y por lo mismo no podía estar paredes ni casemiro en el equipo ideal. Si es tan gutiño en este equipo ideal de regular rendimiento en la Copa, no sobresaliente y donde su mejor expresión se vio en fase de grupos, en la posición que se desempeñó no hubo otro hombre tan destacado. Quien pudo haber peleado por ese sitial era Arturo Vidal. De una empeñosa Copa América, pero por culpa de que no estaba bien físicamente, no pudo llegar al nivel que siempre nos acostumbra. Bueno, ese fue el recuento de estos cuatro equipos ideales. ¿Cuál fue el que más te gustó y el que menos? Hazlo saber en los comentarios. Si te gustó el video dale like y además suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!